¡Nadie más en Nicaragua quiere que ganemos uno de mis universos que yo! ¡Nadie más! Hola, buenas noches. Mi nombre es Julio y quería expresar mi opinión sobre lo que está pasando con mis Nicaraguas, Karen Cerviberti. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perrito? Bueno, yo vivo en los Estados Unidos. Yo vení a los dos años y desde aquí yo sigo a lo que pasa en mi país natal, Nicaragua. Y sí, lo que quería expresar es que es una gran lástima, una gran vergüenza, como Karen Cerviberti está manejando la franquicia en Nicaragua. Ella no ha tenido mucho éxito, no ha tenido muchos resultados buenos. Imagínate, Nicaragua casi nunca llega al top en mis universos. Y tampoco otros concursos internacionales. Nicaragua no llega a ningún top. Yo creo que ahora los patrocinadores deberían de llamar una reunión y discutir, hablar de quién sería una mejor alternativa para la franquicia. Porque Nicaragua merecemos más. Nosotros nos merecemos más. Merecemos que nuestras mujeres estén ya preparadas, preparadísimas. Llegar lejos en mis universos. Al fin, algún día ganar mis universos. Hemos tenido muchas misis que son bellísimas. Que yo creo que hubieran llegado al top si hubieran tenido una mejor preparación. Como la Salsa Bolívar dijo, como la Salsa Bolívar dijo, la preparación es clave. Es muy importante. Mira, Karen Celebrity no debe ser dueña de la franquicia más. Yo no creo que ella está buena en sus manos. Ella es una mujer calumnosa. Una mujer muy envidiosa. Ella trató todo lo posible para que Anastasia fuera destituida antes de llegar a mis universos. Imagínate, si Anastasia hubiera sido destituida antes de llegar a mis universos, solo hubiera tenido una mis que llegó al top, Xiomara Blandino en 2007. Y sí, mira, estoy con mucha pena porque este año Anastasia Bolívar, la Miss Nicaragua 2013, la mezcla belleza latina 2011, ganó ahora el traje nacional de mis universos. Llegó al top 16 y hubiera llegado al top 10 si no fuera por Karen Celebrity. Ella trató todo lo posible para descubrir su imagen en vez de ayudar a Nicaragua. Y sí, mira, Anastasia Bolívar nos reveló este año que Osmel Sousa, dueño de la franquicia de Miss Venezuela, una franquicia, bueno, él era dueño, una franquicia que ha tenido mucho éxito, la franquicia, la segunda franquicia del mundo que tiene más ganadores de mis universos y llega al top casi todas las veces. Y sí, mira, él nos reveló que Osmel Sousa ofreció, ofreció prepararla, preparar Anastasia para Miss Universo. Y Karen Celebrity dijo que no, absolutamente no. Si Venezuela te prepara, si Osmel Venezuela, si tú no usas diseños de Nicaragua y usas diseños de ellos, realmente ellos son los ganadores. Esa es una opinión muy ignorante porque en 2003, Amelia Vega, la Miss República Dominicana, que ganó Miss Universo, fue preparada por Osmel Sousa. Y Osmel Sousa preparó Venezuela y ella. Amelia Vega llegó a ganar Miss Universo y Venezuela llegó al primer finalista. Y tú no ves a nadie. Yo me imagino que tú nunca has oído a nadie decir, ay, Amelia Vega realmente no ganó Miss Universo. Fue Venezuela que lo ganó porque ellos fueron que la prepararon. Ellos fueron y es... No, nadie ha dicho eso. Karen Celebrity no... Karen Celebrity es una mujer inepta. Una mujer que no merece esa posición. Y sí, es una mujer que participa en colorismo. Ella apoyó bastante a Adriana Don en el 2011. Y sí, ella lo trataba muy, muy bien. Con tanto amor, cariño. Y la trató mejor que a muchas otras mises. Y esto es la verdad. Mira, en el 2011 yo... Mira, yo vi un video en YouTube de Karen Celebrity, Adriana Don y una diseñadora en una tienda, una tienda de closet, escogiendo trajes de trajes de noche para Adriana. Y Karen Celebrity dijo, ay, Karen Celebrity dijo, ay, Adriana Don es tipo de mujer que llega al top 5. ¿Con qué base expresa su opinión? Adriana Don no se preparó años antes. Y ella era gordita antes que uno o dos años antes de ser modelo. Y eso fue muy cerca al tiempo que se convirtió Miss Nicaragua. Ella llegó a ser modelo al último momento. Ella modelaba en Galerías Santo Domingo. Y eso fue su única experiencia. Y sí, él me imagino que fue a una escuela de pasarela o morelaje, pero no tenía mucha experiencia. Karen Celebrity no es una mujer que... No es una mujer inteligente o brillante. Ella... Mira, yo sé más de Miss Universo que ella. Imagínate, muchas de las mujeres, la mayoría de las mujeres que llegan al top o llegan a ser Miss Universo. Son mujeres que han sido modelos, que han modelado Nueva York, Miami. Mujeres que han modelado alrededor del mundo. Mujeres que se han preparado años antes. Y sí, Adriana Don, ella no tenía una gran preparación y había mucho entusiasmo y emoción hacia ella diciendo que ella iba a llegar al top. Mucha confianza. Hasta ella misma se confió tanto y no creo que eso fue bueno para... No creo que eso fue bueno. Ella también dijo que no quería ver su competencia. Antes que llegó al concurso de Miss Universo, ella dijo, ay, no quiero ver mi competencia. Es un gasto de tiempo. Bueno, como los negocios prosperan. Ellos tienen que ver su competencia. Y sí, imagínate, ella se confió mucho. Ella dijo que, ay, yo definitivamente voy a llegar al top. Nunca, no llegó al top. Mira, mi punto es, Karen Salverti es una mujer de colorismo. Cuando Adriana Don y ella vinieron a Miami, ellos estaban cobrando $25 por la entrada. Ellos no hicieron eso para Scarlett Allen en 2010. No hicieron eso para Indiana Sánchez en 2009. Pero para Adriana sí lo hacen. Ay, sí, lo vamos a cobrar. Ella tiene ojos azules. Ella tiene ojos verdes. Yo ni sé que son azules verdes. Y sí, ellos... Había mucha emoción hacia Adriana. Y no entendía por qué, pero... Al fin entendí. Porque allá en Nicaragua, imagino que ella se ve como una mujer exótica. Pero aquí en los Estados Unidos, Europa, Australia, ella parece como una mujer irregular, honestamente. Y sí, yo te puedo decir eso porque yo he vivido toda mi vida aquí en los Estados Unidos. Y yo... Cuando era niño, yo... Para Semana Santa, para el verano, yo iba a Nicaragua para visitar. Y yo estaba por alrededor del mundo. A Adriana Don tenía potencial, pero le faltaba un cuerpo espectacular. No tenía un cuerpazo. Y le faltaba chispa. Le faltaba mucho, mucho para llegar lejos de mi universo. Y... Lamento que eso haya pasado. Yo lamento que no llegó lejos de mi universo. Ella lo lamenta más. Me imagino. Ella, bueno... Ella ha dicho eso. En una entrevista, ella... Ella lloró diciendo que... Que nunca se dan cuenta de Nicaragua. No pone atención a Nicaragua. Pero, bueno... En 2013, Nastasia llegó... Una mujer que ya ha ganado un concurso... Concurso... Muy competitivo. Que se preparó... Bastante. Ha molado desde niña. Karen Celebrity... No... Lo apoyó tan entusiasmadamente. No... Quería darle los recursos... Para que llegara lejos de mis universos. Más bien... Le estaban quemando el pelo a Nastasia Bolívar. Y eso es la verdad. Cuando... En los... Primero meses de... Ella ganar Miss Nicaragua... No sé el nombre del... Peluquero, pero... Le estaban... Quemando el pelo a Nastasia Bolívar. Y ella tenía que regresar a Miami... Para un curso... Consulta de pelo. Y... El peluquero... O peluquera de Miami dijo... Ala... Mira... Te está... Te está... Te está... Te estaban quemando tu pelo. Y tenían que arreglar. Y... Karen Celebrity hizo todo lo posible... Para que... Para... Limitarla. Y... Sí... Necesitamos... Necesitamos un líder... Que tenga... Una visión... Una mejor visión... Una visión... De Nicaragua... Por fin... Se ha llamado Miss Universo. Por fin... Contestarán la pregunta... En el Top 5. Es... Necesitamos una persona... Ambiciosa... Una persona inteligente... Una persona que toma riesgos... Una persona... Brillante... Una persona que... Sabe de competencia... Una... Alguien con experiencia... Alguien con mucha pasión... Y vigor... Esa es mi opinión... Yo... Quisiera... Por favor... Yo quisiera preguntarles... Por favor... Si quieren... Compartir mi video... Para que... Lo resto de mis... Compatriotas... Nicaragüenses... Lo vean... Y... Además... Nuestros... Nuestros... Amigos... Centroamericanos... Y Latinoamericanos... Si eres... De aquí... De los Estados Unidos... Además... También ustedes... Pueden compartirlo... Si... Si... Compartes... La misma opinión de yo... Y... Deseo que todos tengan una linda Navidad... Un... Un feliz año nuevo... Y... Muchas bendiciones... Que estén... Como decimos en inglés... Safe... Yo... En... Español... Creo que se dice seguro... Que estén... Seguro... Libre del virus... Y... Muchas bendiciones... Hasta luego...